Bien, comenzamos con esta edición especial de Conexión Goleadora a través de nuestro canal de YouTube rumbo al Mundial de 2026 en esta doble fecha que se estará disputando el 16 contra la selección de Ecuador en Maturín, partido importantísimo y otro igual de importante en Lima, cuatro días después el 21 contra la selección de Perú. Con Alfredo Coronís, quien tiene el gusto, Pablo García, analizaremos rápidamente lo que deja esta convocatoria de Fernando Batista. Alfredo, que tiene muchas similitudes con las previas, otro grupo que ya sabe más o menos los elementos con los que cuenta y que además Alfredo ha confiado nuevamente en los mismos nombres, en la misma gente que ya vienen dando resultados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Sí, la gran novedad es la ausencia de Joseph Martínez, que bueno, aunque tiene mucho peso histórico en la selección, no anda por su mejor momento, anda sin club. Ya el Inter de Miami oficializó su disminución del equipo. Muchos se preguntan por qué no está Kevin Kelsey. Creo que es una pregunta bastante válida. Entiendo que Kevin, más allá de cualquier cosa, lo están encarrilando más para el sub-23 con la esperanza de que el parón en invierno de Ucrania le permite estar acá en Venezuela con esa selección. Sin embargo, es una ausencia llamativa. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Queremos hacer una dinámica para analizar esta convocatoria y es que vamos a decir cómo vienen nuestros futbolistas desde la fecha FIFA pasada. Es decir, entre el partido de Chile y hoy que ha salido la convocatoria, hay rendimientos impresionantes como el de Ángel Herrera, como lo de Tomás Rincón, como lo de Jefferson Soteldo. Hay algunos que todavía están abriéndose espacios en sus equipos, pero bueno, iremos jugador por jugador para analizar entre todos cómo vienen los convocados por Bocha Batista. Sí, hay que acotar. Los rendimientos ofensivos son notables en su mayoría. Los rendimientos defensivos preocupan un poco y ya los vamos a repasar. Si querés, empezamos de una vez, Alfredo, porque en el arco tenemos a Rafa Romo. Ha jugado tres partidos desde que se jugó la última doble fecha de eliminatorias. Tiene un empate y dos derrotas con su equipo en Ecuador. Ha recibido cinco goles, pero ha sido titular en todos los encuentros. Sigue teniendo regularidad y, de hecho, tengo comentarios de algún periodista ecuatoriano que dijo que en el partido contra Emelec, por ejemplo, que terminan perdiendo por 3 a 2, el rendimiento de Romo fue extraordinario. Que sin Romo fácilmente hubiesen metido cinco o seis goles del equipo eléctrico donde está Samuel Sosa, que por cierto tuvo una gran actuación también ese día. Alain Baroja ha disputado cuatro partidos en el campeonato venezolano desde, obviamente, la doble fecha. Una victoria, dos empates y una derrota. La última justamente este fin de semana, los tres goles que recibió de portuguesa. Sigue siendo una alternativa interesante Baroja para el arco y lo de Joel Graterol para redondear los arqueros. Ha disputado tres partidos, tiene dos convocatorias, pero siempre ha estado en la banca, Alfredo. Al final, todo pareciera indicar que, bueno, entre Romo y Baroja sigue estando esa pelea, pero, obviamente, Romo tiene la ventaja de haber sido el arquero titular de los dos últimos partidos de la selección. De los tres, de los cuatro últimos partidos. Y no solo que fue el arquero titular de los últimos, o lo que va a eliminatoria, Pablo, es que fue arquero de la jornada para Comebol. Es que es uno de los, está en el top tres de arqueros al tener una eficiencia atajada sobre el 80%, que es algo muy bueno en una eliminatoria tan complicada como la sudamericana. Al coincidir contigo, Alain Baroja en el torneo local sigue demostrando su jerarquía. Es alguien que sí se le necesitaba estar, pero el uno aquí creo que está muy, muy claro que es Rafa Romo y lamentable lo de Graterol, que era el llamado a ser el sustituto, en dado caso de Wilker Fariñez, no ha tenido nada de regularidad, no solo los partidos recientes, sino que desde hace rato no toma el arco en Grecia. No es un equipo de los grandes, es un equipo clase media hacia abajo de ese país y no ha podido hacerse con el puesto. Entonces es algo preocupante, debe buscar un nuevo equipo, yo el Graterol, para volver a entrar en competencia. Exactamente. De hecho, cuando uno analiza la situación de Graterol, no ha tenido prácticamente actuación en todo el año. Ha sido, ha estado parado prácticamente en el dique, no en el dique seco, pero sí jugando entre los, estando entre los suplentes del equipo. Y esto realmente preocupa en su caso. Los defensas, John Aramburu tiene un caso muy particular y aquí me voy a detener con cierta, con cierta minuciosidad. Jugó dos partidos, justamente al regresar de la eliminatoria con la Real Sociedad B. Esto estamos hablando del Primera Regional, o en el caso del torneo de tercera división de España, antes Segunda B. Jugó 30 minutos contra el Nastic de Tarragona y luego 90 contra el Real Mahadaonda. Sigue siendo, digamos, parte fundamental de este equipo de la Real Sociedad B. Y eso le valió el llamado al equipo de Primera División. Debutó en Copa del Rey, jugó 17 minutos contra, perdón, en el torneo de Copa del Rey. Y luego ya contra el Barcelona fue nuevamente llamado a estar con el equipo A. Cosa que hace presagiar que probablemente Aramburu, en la medida en la que vaya pasando la temporada, se va a establecer como una pieza a considerar dentro de la Real Sociedad, que además es equipo de Champions. Si queda fuera de Champions, probablemente sea equipo de Europa League. Es un equipo que necesita profundidad y que va a necesitar justamente de su presencia. Alexander González tiene tres partidos disputados con el Caracas, en este caso una victoria en empate y una derrota. 270 minutos, poco más para hablar de Alexander, que el único partido en el que estuvo ausente fue precisamente en ese sacudón que dio Leonardo González cuando dejó a buena parte de los futbolistas del Caracas en la banca para tratar de sacudir un poco al equipo y obtener resultados. Contra Academia en Puerto Cabello. Contra Academia en Puerto Cabello, exactamente. Jordan Osorio tiene cuatro partidos en Parma, dos en los que Osorio formó parte. 90 minutos contra el Ascoli en la Serie B. Ganaron ese día 3-1 y jugó 55 minutos contra el Leche por Copa Italia. También ganaron ese día por 4-2. Nahuel Ferraresi, el equipo de Sao Paulo, jugó cuatro partidos. Ferraresi jugó en uno de ellos. Regresó finalmente después de su lesión y esa es la gran noticia. Apenas un minuto contra Atlético Paranaense, pero la gran noticia es que justamente regresó y está formando parte de las convocatorias de Sao Paulo. Wilker Ángel tiene una situación que preocupa. El Aucas ha disputado tres partidos. En dos de ellos no ha estado convocado. En el otro estuvo en la banca. Y la verdad es que realmente su situación es ciertamente preocupante, ¿no? Considerando que los dos últimos, además, han sido encuentros en los que Ángel no estuvo convocado. Christian McCoon tiene dos partidos con el New England Revolution. En ambos estuvo en la banca. En uno se quedó banqueado completamente durante los 90 minutos. En el otro, que fue el de playoff, justamente ahora jugó siete minutos contra Philadelphia Union. Miguel Navarro disputó un solo partido. El equipo de Chicago Fire quedó eliminado en la Major League Soccer. Estuvo seis minutos en la cancha contra New York City Football Club. Ha seguido entrenando con su equipo, que todavía, digamos, no para de trabajar hasta la etapa final de la temporada. Luis Mago estuvo convocado contra Talleres de Córdoba en Argentina. No fue convocado contra Vélez Arfil. Ha jugado apenas dos partidos el equipo de Banfield, donde él está. Y, digamos, sigue teniendo esta situación preocupante, donde está y no está dentro de los planes del equipo. Roberto Rosales, en Brasil, en uno de los partidos no estuvo convocado contra Chapecoense. Y luego disputó dos encuentros, siempre como suplente. Jugó 45 minutos entre ambos, 33 en uno de ellos y 12 en el segundo partido. Siempre fue suplente Roberto Rosales en estos dos partidos. Y el Bruno Martínez, para entrar ya en los mediocampistas de corte defensivo, disputó dos partidos, tal cual como Christian Macoon. Fueron precisamente contra New England Revolution. En uno no estuvo convocado. Y en el otro jugó 90 minutos. Vio una tarjeta amarilla. Ese partido lo ganó el conjunto de Philadelphia Union 3 a 1, el primero del playoff. Ambos van a tener que jugar este próximo martes, es decir, mañana, el partido, el segundo partido de esta eliminatoria entre sus equipos. Así es que van a seguir teniendo acción al menos por uno o dos partidos más hasta que llegue la jornada a la doble fecha de eliminatoria. Alfredo. Sí, bueno, metiste a Brujo Martínez. Vamos a ver la defensa. En efecto, Wilker Ángel lleva rato que no es regular en Aucas, pero ha rendido en la selección. O sea, ha tenido unos muy buenos partidos. Jordan Osorio hasta ha sido capitán del Parma. Su regularidad creo que no nos preocupa. Es indiscutible. El partido no marca diferencia. Lo de Alexander González también es uno en selección. Con Caracas a lo mejor no se le ve esa brillantez, pero es indiscutible. Y lo de Miguel Navarro, bueno, por temas de calendario, ha sido el carrilero regular lateral por la izquierda de Chicago Fire. Sabemos que la Major League Soccer tiene su particularidad. Ya terminó la ronda regular, está en etapa de playoff. Y bueno, le ha tocado parar, pero sigue ahí activo. En el resto de los casos, sí, no sé, es un bonito olor de cabeza porque un escenario ideal, la dupla de centrales sería Osorio Ferraresi. Pero Ferraresi, ya lo has dicho, ha tenido solo un minuto y Ángel lo ha hecho bien realmente. Entonces, es como complicado. Ahí lo importante sería Ángel que empiece con su agente a moverse. Ya no está César Farias en out, que es algo que también lo está padeciendo Romulo Otero, que ya lo hemos hablado en un ratico. Pero, bueno, lo de Rosales, no hay que hablarlo poco a poco, la edad sigue teniendo, desde que entró, le ha costado ser titular en la Serie B de Brasil con Recife. Y hay que irlo llevando poquito a poquito. Y Macú también le ha costado un poco a sentarse. El caso de Macú y de Navarro son similares hasta cierto punto porque, a ver, New England Revolution es cierto, pasó de etapa, pero Macú no es titular con el New England Revolution, es decir, le ha tocado seguir trabajando sobre la marcha en la medida en la que se ha extendido un poco este parón de la Major League Soccer, que, bueno, ya para los que terminaron la ronda regular, pues acabó la temporada y lo que han seguido trabajando en entrenamiento, básicamente. De hecho, parte del problema de Joseph Martínez, adelantándome un poco al tema de los delanteros, es que al quedarse sin equipo, ya, digamos, no ha estado entrenándose con el Inter Miami y esto también le ha afectado, digamos, a la hora de ser considerado, a la hora de ser tomado en cuenta, por el entorno de la selección nacional, que además entienden que tiene una situación delicada, digamos, en cuanto a su futuro contractual. El caso de Osorio es indiscutible, como bien decías. Lo de Ángeles es muy bueno con la selección y es un contraste terrible con lo que le pasa en el club, porque lamentablemente no se le ha dado esta continuidad que debería tener, pero la dupla rinde. Y Aucas marca sexo, o sea, el Aucas dejó de ser ese gran equipo sorpresa de Ecuador, hay que decir. De hecho, de hecho, de hecho, están peleando cupo en Copa Sudamericana, están lejos, digamos, de la zona alta de la tabla y eso también hay que considerarlo. Y bueno, lo de la Miguel Ferraresi es el regreso justamente después de su lesión, lo que condiciona un poco su situación y habrá que ver también cómo llega a la doble fecha FIFA a disputarse entre el 16 y el 21. El caso de John Aramburo a mí me llama mucho la atención. Ok, sabemos que el lateral derecho, sabemos que, ojo, sabemos que el lateral derecho es el de Alexander González y el rendimiento de Alexander en la eliminatoria ha sido extraordinario en todo el tránsito, al menos de estos cuatro partidos. Pero el hecho de que ya esté siendo considerado con 20 años por la Real Sociedad, que reitero, ese equipo de Champions, ese equipo que está en la parte alta de la tabla en España, le da un caché adicional, un plus adicional a un futbolista que de mantenerse en esa línea, que como bien dices, es un proyecto, Alfredo, puede, cómo no, rendirle frutos interesantes también a la selección en el futuro mediático, es decir, en un mediano plazo. No sé si a lo mejor hacía Copa América o después de... Pero tener profundidad, al menos en esa banda derecha, que antes era un problema, pues siempre va a ser positivo. Y lo de la izquierda con Navarro y Macún, metiendo a Rosales también en el combo, es un poco lo que ya hablábamos, ¿no? Bueno, y el propio Mago también. Y es interesante porque algunos dirán, ¿por qué Baramburu, si hablaste lo del sub-23 y aquello, Aramburu es un rompe el vidrio en caso de emergencia? O sea, Aramburu puede ser lateral derecho, que lo viene haciendo. Puede ser central. Con la Guaira fue largo rato, lateral izquierdo y central. Entonces, en caso de una emergencia muy loca, pero a Venezuela le pasan emergencias muy locas, recordemos la Copa América. Aramburu puede actuar en cualquier posición de la defensa. Entonces, creo que por ahí el técnico tiene razón. Mira, abriste la brecha o el espacio para los mediocampistas. Ahora, vamos con uno que me tiene muy contento, muy contento, que es Tomás Rincón ha jugado los cuatro partidos, insistimos, recordamos. La dinámica es cuál ha sido el rendimiento desde que culminó el partido contra Chile hasta hoy que salió la convocatoria. Cómo están nuestros muchachos en ese periodo, ¿no? En toda la temporada. Bueno, en ese periodo Tomás Rincón ha sido capitán titular indiscutible y ha soltado una asistencia en Santos. Es un alguien que se ha puesto, de hecho, desde que se puso la capitanía por primera vez ante Vasco da Gama, no se la ha quitado, son seis capitanías ya para Tomás Rincón. En este momento Santos va de decimoquinto, eso sí, Tomás Rincón ha jugado de esos cuatro partidos unos 3.90 minutos y otro 86, o sea, que es alguien que te va a rendir todo el partido. Le imprime otro carácter a Santos que está luchando por no descender. Está muy cerca de lograr el objetivo. Hay partidos que los hacen muy bien, tanto todo el equipo, hay otros que le fue muy mal, como el 7-1 que le metió el Inter de Porto Alegre, pero yo creo que están enrumbados a salvarse. Junior Moreno está en playoff de la MLS recientemente, en una definición marcó penal, ¿verdad, Pablito? Sí, siendo protagonista. Sí, para definir, ha sido titular, regular, protagonista en un gran equipo de la Major League Soccer que terminó en lo más alto. Candidato al título, es candidato al título de este equipo de Cincinnati, es candidatazo al título, juega muy bien. Sí, es uno de los Benets que mejor realidad tiene. Junior Moreno es titular, es figura y protagonista en su equipo. Otro que me tiene enamorado fabulosamente de lo que viene haciendo es Cristian Cáceres Junior. Desde la eliminatoria, desde la última fecha hasta casa, ha jugado a Toulouse cinco partidos. En los cinco ha sido titular, incluyendo la visita a Liverpool en su casa. Nada más y nada menos. Entonces, aunque ese partido perdieron estrepitosamente 5-1, se le vio su manera de jugar, cómo repartía juego. También es un jugador que cumple generalmente los 90 minutos. El señor Cáceres también nos regaló una asistencia por estos días. Es alguien que participa en el juego ofensivo, de verdad. Está teniendo un momento muy, muy bueno. Otro también, pero más lejos, en África. Nada más se jugó un partido entre esa fecha y ahora. Desde el fútbol sudafricano, es Edson Castillo. Titular también, revisamos un poquito más atrás. Y tiene goles, tiene asistencias. Es un jugador habitualmente de 90 minutos. El del Kaiser Schiff, que es uno de los equipos más importantes. El más popular, porque es el equipo al que le iba Nelson Mandela. Aunque en este momento va de décimo. En este momento va de décimo el Kaiser Schiff. Un equipo clásico. El club va de 14, pero no está muy lejos de estar entre los 10 primeros. Es una cuestión de diferencia de puntos. Y el Kaiser Schiff sí está un poquito alejado de la tabla. Y bueno, nada más y nada menos. El mejor BNX que tenemos hasta el momento para cortar con los mediocentros. O pivote, o como usted lo quiera llamar. El señor Yangel Herrera. Fíjense estos números. Extraordinario. De Chile hasta hoy han pasado tres partidos. Todos como titular. Ha marcado dos goles y una presencia extraordinaria. Robándose los elogios de la prensa especializada de Europa. Así que Yangel Herrera es el que en mejor forma, a nuestro criterio, llega al menos a este llamado. Ya veremos qué pasa de aquí al fin de semana. Donde tienen oportunidad de volver a jugar. Pero en ese periodo, Yangel Herrera tuvo una actuación extraordinaria. ¿Y quién es el líder de la Liga Española? El Girona. ¿Y quién es uno de los líderes del Girona? Yangel Herrera. Entonces, eso me tomo. Y a eso voy en un dato cortico y bien preciso. Porque ya el tiempo nos está comiendo. Yangel Herrera es hoy el segundo mediocampista con más goles dentro de la Liga. El primero es Jude Bellingham. Nada más y nada menos. El segundo, Yangel Herrera. Tiene cuatro tantos ya en lo que va de temporada. Y eso no es menor. Es un tema que no se puede soslayar. Y que además es el goleador del Girona. Para colmo. Del equipo líder de la Liga en España. Así es que lo de Yangel es absolutamente increíble. Así es. Bueno, entonces en este periodo mantuvo. No solo mantuvo su ritmo. Lo elevó mucho más. Y bueno, esperemos que este fin de semana mantenga ese ritmo. De goles, de rendimiento. Este fin de semana estuvo un poco más atrasado. Almoz no participó ni con gol ni asistencia. Pero tuvo una capacidad de recuperación enorme. El líder de la Liga Española. El Girona. Y una de sus principales figuras es Yangel Herrera. Los creativos, Pablito. Mira. Aquí hay noticias variopintas. Sabarino, bueno. Solo tuvo un partido después de la doble fecha. Ese duelo que perdió con el Dínamo. Con el Houston Dínamo. Le toca la vuelta. El día martes. Esta noche. Esta noche. Sí. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Hoy lunes estamos grabando. Si mañana lo ve, bueno. Ya va a saber el resultado. Esta noche es la vuelta. Vamos a ver si Sabarino aparece con goles. Y logra empujar al Riel Sandlake. Hacia la siguiente distancia. Pero ha tenido una temporada muy buena. Sosa es un caso especial. Muy parecido al del Wilker Ángel. Sosa le ha costado ser titular. Y en los últimos partidos. En los últimos tres. Que pasaron entre una fecha y otra. Ha sido tres veces suplentes. Pero en ese partido contra Rafael Romo. Contra la Universidad Católica. Colocó dos asistencias. Dos asistencias. Ha sido su menor rendimiento en estos compromisos. MLG es un grande que no está pasando un buen momento. Va de noveno. Y Sosa no se ha podido atornillar. Pero por algún motivo. Bocha Batista lo ve. Ese espíritu colaborativo. Combativo. Y cuenta con él. Como titular. O viniendo del banco. Ha tenido muchas oportunidades. Samuel Sosa. Y ha respondido. En estas dos primeras doble fechas. Pablo. Sí. Aparte hay un tema que no es menor. Con el caso de Samuel Sosa. Y es que arrancó muy bien. En MLG. Y ha ido perdiendo un poco de gas. Pero cada vez que tiene oportunidades. Que se le presenta en estos momentos. Y sobre todo cuando regresa a jugar con la selección. Viene como con el ánimo renovado. Y eso le permite seguir dentro del grupo. Hay jugadores que te hacen grupo. Y hay jugadores que te ayudan dentro de este contexto. Y parece que Fernando Batista. Pues tiene claro que Samuel Sosa. Es justamente uno de esos futbolistas. De lo que él quiere echar mano. Y que lo quiere tener ahí. Y aparte lo ha puesto como titular. Un par de veces ya. Durante lo que va de la eliminatoria. Lo que habla de la confianza que le tiene. Evidentemente. Así es. Para cerrarla. A la ronda de volantes creativos. Que es nuestro super hábit. Romulo Otero. En los últimos. Nada más se jugaron tres para cubos. Tres partidos el Aucas. Entre una fecha y otra. Perdón. Cuatro. Uno no estuvo convocado. Uno de titular. Y dos de suplente. Aucas va a sexto. Sin mayor protagonismo. En asistencia. Nibol Otero. También debería revisar un poco. Y ver si hay posibilidad de salir a otro equipo. Edu Arbello. Ha disputado dos partidos. Con el Mazatlán. Que ha venido remontando. Ha venido. Perdió un poco de fuelle. Pero ha venido ganando partidos. Porque recientemente ha entrado de suplente en los dos partidos. No ha aparecido con gol ni asistencia. Pero aún tenemos en la mente ese gol que le marcó a Brasil. Y bueno. Eso le vale por lo que queda de año. Y Darwin Machís. Que juega hoy lunes. Está jugando. Salió titular. De hecho. En ese periodo. Cuenta dos titularidades. Y un gol contra Sevilla. Machís también alguien que viene en forma. Si se quiere. Y Jefferson Tuteldo. Que nos regala magia cada fin de semana. En todo este periodo. Al igual que Tomás Rincón. Cuatro juegos. Cuatro titularidades. Asistencia. Y bueno. Ayudando al Santos. A salir de la zona de descenso. Ahí Jefferson Tuteldo tiene un rol muy protagónico. No aparece con asistencia. No aparece con gol. Pero es el generador de juego ofensivo. Y todas las cámaras de la señal con derechos de el Brasileirao. Siempre se enfocan en él. Para sacar clips de dribbling. De manejo. De aquello. De lo otro. De generar penales. Entonces. Es un jugador fundamental. Que a nuestro ojo. También llega en buen momento. Para esta doble fecha. Tomando en cuenta un corte evaluativo. Hoy. Claro. Respecto al rendimiento. Entre el partido de Chile. Y este lunes que apareció. La lista de Bocha Batista. Me agarro. Me agarro de dos casos. El primero. El de Eduard Bello. Que cada vez que entra. Como revulsivo. Como suplente. En la Liga MX. Siempre llama la atención. Es un futbolista. Que es rápido. Que además. Llega bien al área. Y que de alguna manera. Siempre tiene. Esa capacidad. De crear cosas interesantes. Para Mazatlán. Que se ha agarrado un poco de él. Y lo de Jefferson Soteldo. Es indudable. Además. Todas las semanas. Tiene un highlight nuevo. Todas las semanas. Hay una firulete. Hay un nuevo regate. Hay algo distinto. Para contar de Jefferson Soteldo. Lo que. Cuando. Mejor dicho. Trabajando muy de la mano. Con Tomás Rincón. En un proceso. Que creo que ha beneficiado. El juego de Soteldo. Y además. A ver. Uno no comparte con ellos. Directamente en Santos. No sabe lo que ocurre. Digamos. En la vida personal. De cada uno. Pero. Uno entiende. Que el apoyo. Y el soporte. De tener a Tomás Rincón. Han hecho madurar. Un poco a Soteldo. Y le han hecho pisar tierra. Y sobre todo. En un momento muy importante. Para Santos. Cuando le necesitan. Pien de aquí. De la cabeza. Para poder. Impulsar al equipo. Y salvarlo. ¿No? Repetirlo. Tomás Rincón. Le hizo. Mucho bien. No tiene los highlights. Y los reflectores. Que tiene Soteldo. Pero Tomás Rincón. Le ha hecho muy bien. A Santos. Incluyendo a Soteldo. Este Soteldo. Bueno. Provoca. Va a montarme. A ver. Estadísticamente. Antes. De. De Rincón. Antes de Tomás. Y después de. Le ha hecho. Le ha hecho. Mucho bien. Y no por nada. Es el Santos. De Pelés. De Cito. De Robiño. De Neymar. Hasta que llegó Santos. Le dio. El brazalete. Con la seta. De Cito. A Tomás. El primero de octubre. Y no le ha soltado. Seis capitanías consecutivas. Y así va a seguir. Hasta que acabe esta temporada. Ojalá. Algo. Algo te dice. Que son. Eso te dice algo. Mira. Vamos con los delanteros. Vamos con los delanteros. Los delanteros. Bueno. Tanto que se hablaba Adelie. Fíjate. Han transcurrido. Tres partidos. Desde. El gol. Que marcó. Ante Chile. Marcó un gol. Contra Gimnasia. Han sido. Tres partidos. Que ha disfrutado con River. Uno titular. Dos viniendo del banco. River Play. Es el líder del fútbol argentino. Y Salomón Rondón. Se ha ganado el respeto. Y el cariño. De los hinchas. Entonces. Bueno. Para la gente que decía tantas cosas. Ahí está. Salomón Rondón. De nuevo. Demostrando su nivel. Y que bueno. Que es un jugador confiable. Y que seguramente va a ser titular. Tanto en Maturín. Como en Lima. Sí. Sigue siendo una pieza indiscutible. Y no hay otro como él. Luego. Podemos después. Ver quién le acompaña. Ver quién juega con él. Bien ver quién puede entrar detrás de él. Pero. Hoy en día. Es indiscutible dentro de la selección. Es parte de la columna vertebral de Batista. Y eso es importantísimo. Erick Ramírez. Ha ganado la confianza. Del Bocha Batista. Han transcurrido dos partidos. O ha jugado dos partidos. En Colombia. Después de. De la doble fecha pasada. Uno en liga. Que entró como suplente. Y marcó un gol. Como titular. En la Copa Colombia. Un rendimiento. Bastante aceptable. Y Sergio Córdoba. Ha disputado cuatro partidos. Con su club en Turquía. El Alanya Sport. Dos de titular. Y dos viniendo. Del banco. Así que. Que bueno. Este. Córdoba. Apareció con un gol. Capaz no. No ha vuelto a. A tener algún registro. Pero. Está siendo tomado en cuenta. Cuando entra. De banco. Entra a minuto sesenta. O sea. Juega buen tramo del partido. Así que. Que ha tenido cierta regularidad. ¿No? De cuatro partidos. Dos de titular. Y dos viniendo del banco. Es importante para. Para su equipo. Que bueno. Está ahí. A mitad de tabla. Y uno aquí. Pensando rápidamente. Como Batista. Ya para ir cerrando. Tienes tanto superávit. Entre los volantes ofensivos. Que te puedes dar el lujo. De prescindir de uno de tus delanteros. Y eso además. Da un mensaje a las claras. Que. Va a ir casi siempre. O con un solo punta. Como rondón. O con un punta. Y otro abierto. Que puede ser. En este caso. Córdoba. Que es el que ha hecho esa función. Durante todo este tiempo. Igual. Cualquiera de los que tienes. Machís. Soteldo. El propio. Sabarino. Pueden jugar también. En esa posición abiertos. Y pueden ser segundas puntas también. Que eso también te ayuda. Tiene una gama de alternativas. Muy interesante. Bocha Batista. En esta convocatoria. Así es. Y bueno. Ese ha sido. Nuestro análisis. De lo que es la convocatoria. Cómo llegan los chicos. También tomando en cuenta. Lo que han hecho. En las. Dos. Doble fechas pasadas. Ustedes. Dejen su opinión acá. En los comentarios. Suscríbanse. Y activa la campanita. Vamos a hacer esta comunidad cada vez más grande. Para seguir subiendo contenido. Y nada. Gracias por acompañarnos. Este tiempo. Desde Miami. Pablo García Escorihuela. De acá en Caracas. ¿Quién? El señor Alfredo Coroniz. Allá en Caracas. Y todos. Bajo la producción de Luis Santos. Esto es Conexión. Goleadora. Recuerden. Arroba Conex. Goleadora. Tanto en Twitter. O bueno. Ex. Y también en el Instagram. Y por supuesto. No dejen de suscribirse. La campanita. Los comentarios. Estén aquí. Participen con nosotros. Que seguiremos creando más contenido por acá. Para ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Chao.